Saludos a todos, soy Arturo González Sultado o como muchos clientes y amigos me conocen aquí en el sur de Tampico y Ciudad Madero, Don Chilaquil, que es la marca de un producto que fabricamos desde hace 35 años, es un producto con marca registrada y también tengo publicaciones en línea de Mercado Libre o Club Shop, donde mis tiendas también llevan el mismo nombre, Don Chilaquil. Pero quiero compartirles mi experiencia que tuve con una recomendación que me hizo un cliente y amigo. Les paso en la pantalla de mi laptop el nombre y la imagen del lugar en el link de la descripción aquí abajo del video. Les voy a dejar el enlace para que viendo este video puedan ustedes contactarse con ellos. La verdad, esta no fue una buena experiencia, fue una súper excelente experiencia. Yo ya había tenido de alguna manera cierto tipo de terapias parecidas. Digamos, también tengo los cursos de Alex Day, hay uno que habla de ventas y otro que habla de la imagen mental. La imagen mental, la experiencia es que te ayudan a poner solo cosas positivas en tu mente para que el día de tu día lo hagas con actividades muy... O sea, con un recuerdo, con que vayas alegre todo el día, que andes contento todo el día. Acá, en esta experiencia, se tuvo la experiencia no solo de recordar cosas agradables, sino también cosas, recuerdos, quizá no desagradables, pero sí tristes, cosas que yo pensé que ya se me habían olvidado. Bueno, resulta que no, resulta que había un recuerdo del fallecimiento de mi padre, que falleció en un accidente, que yo pensé que por lo sucedido con Dios, tengo 17 años, ahorita tengo 66 años, y creí yo que estaba todo aceptado. Sin embargo, a la hora de que ellos me guiaron, en el curso, en la terapia, me guiaron, me hicieron preguntas mientras yo tenía que mantener una respiración continua y sin abrir los ojos. Una instrucciones que me daba, un audio, que fui siguiendo. Y resulta que a la hora de que sale el recuerdo del fallecimiento de mi padre, pues fue un regresar a ese dolor, pero no es un dolor de odio, sino un dolor de amor. El amor que yo le tenía a mi padre, mi padre era mi héroe. Pero, pues ahí estaba, esto me ayudó posteriormente a encontrar la luz que me pedían en el audio, que yo encontrara, la encontré, la abracé, me abracé a mí mismo. Y tuve un resultado, al finalizar fue una cosa tan bonita, tan extraordinaria, de que pude, de alguna manera, superarlo, reconciliarme con ello y sentirme desde ese día mucho mejor. Es por eso que los invito a que, y no solo los invito, les recomiendo a quien tenga la oportunidad de ustedes a asistir. Ellos tienen, tengo entendido, servicio en varias partes de la República, se puede contactar y hacer cita con ellos. Y eso es lo que quiero decirles. Ustedes podrán ver mi aspecto. El aspecto que tengo, como dicen, como te ves, andas, pero en realidad el aspecto que yo tengo es un aspecto físico, debido a que todavía estoy recibiendo quimioterapia. Si se fijan, esto va aquí, por aquí así tengo un catéter, donde está puesto, es un catéter que está debajo de la piel, pero ahí me inyectan el líquido. Lo que me tiene así de deteriorado físicamente es eso, pero eso no tiene nada que ver con mis estados, no con mis sentimientos, mis sentimientos del momento son agradables, o sea, me siento emocionalmente bien. No solamente desde el principio que me enteré que tenía este cáncer, un tumor en el páncreas con metástasis en el hígado, el cual el oncólogo me dijo que es tratable. Pero eso es el tratamiento. En cuestión de mi higiene mental, estaba bien, pero resultó mejor con esta terapia que realmente recomiendo, realmente vale la pena. Muchas gracias por mi parte, es todo el día de hoy.